Yo creo que siempre reencontrarse con el grupo, estar en la selección yo siento que es motivante, es un orgullo, así que como estamos todos muy comprometidos, esforzándonos cada uno de los clubes para poder llegar acá en la mejor versión y así poder trabajar en las cosas que nos pide el entrenador para llegar a topa de la clase eliminatoria. La misma que fue en los dos partidos cuando asumió el cargo, yo creo que conocer gente nueva fue fácil, llegar a un grupo que por ahí ya estaba conformado y tratar de implantar las ideas que él tiene, yo creo que uno como jugador siempre trata de incorporarlas, siempre suma, así que bueno, esperemos que estos dos partidos sirvan de mucho para seguir afianzándose. Sí, para mí es un logro muy importante, obviamente a nivel de institución como lo es León, a nivel personal siempre conseguir títulos se llena de mucho orgullo, después del tema selección obviamente uno viene con mucha más confianza después de conseguir algo, el estar jugando yo creo que siempre es un plus, así que vengo con toda la ilusión, las ganas de dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho, así que bueno, esperemos que en estos partidos sirva bastante. Sí, la verdad que a nosotros nos pone muy contentos que vengan, que nos apoyen, yo creo que ya han demostrado que Ecuador es local acá, si no me equivoco el partido anterior que jugamos contra Nigeria se vio eso, así que yo creo que una vez más se va a repetir, así que estamos muy contentos por estar nuevamente con la gente, compartir y esperemos que sea una fiesta y poderle dar una alegría que siempre. No, lo más importante es captar más rápido la idea de juego que quiere el profe, y pensar y plantear todo lo que estamos entrenando el día sábado y poder ganar el partido. Crece más en el tema futbolístico, hay una camada de jugadores muy buena, con lo experimentado, Einer, Mena, poco a poco mientras vamos conociendo la idea que quiere el profe, va a ser un equipo muy fuerte y que va a dar mucho que hablar. Pues en lo personal es algo muy bonito, estar con gente que se formó contigo, que creció contigo desde chiquito, para esto uno trabaja, para esto uno está en su club, para ganarse el llamado a la selección y más que todo disfrutar el momento.